esto es un poco de recibir a mi cuenta de vainas y en este vídeo te voy a enseñar como tú también lo puedes conseguir y esto prácticamente sólo te va a tomar un minuto y ahora imagínate hacer esto todos los días a fin de mes ya tendrías 600 dólares sólo trabajando un minuto por día así que vamos a ir rápidamente con este nuevo método y lo primero que vas a hacer es ingresar a media voz y recuerda que el enlace que lo estoy dejando en la descripción de este vídeo de una vez que le des clic a la enlace que te dejo en la descripción en la parte superior derecha le das clic aquí en inscribirse y una vez que le des clic en inscribirse va a sacar acá dice que te vas a registrar el registro sencillo sólo vas a colocar tu número de usuario tu correo electrónico creas una contraseña con firma es la contraseña que está creando cree que no soy un robot y listo clic aquí en inscribirse un clic ahí listo una vez que tú estés registrado va a estar dentro de tu cuenta y bien aquí dentro de tu cuenta con poder que ofrecen servicios de lo que son servicios de netflix de televisión de pinteres de redes sociales lo que son seguidores suscriptores likes comentarios compartidas un precio muy muy bajo como puede aquí están seguidores de instagram comentarios un precio como puede ver súper bajo para prácticamente son centavos un dólar o algunos que son centavos y si puedes obtener diferentes diferentes precios puedo por diferentes cuentas que puedes obtener lo compuera que es también incluso hay bots hay diferentes diferentes seguidores likes comentarios tienen muchos muchos servicios y nosotros vamos a usar esta increíble página que poca gente conoce que un precio muy bajo para nosotros ganar de negocios sus cómo vamos a ganar enero vengo muy sencillo simplemente nos vamos a ir a instalar y en instalar vamos a mandar por ejemplo este escribe como puede que ese escribe lo vamos a mandar a diferentes personas y esto se va a tomar prácticamente solo un minuto simplemente es copiar pegar copiar pegar y enviar a varias cuentas y cuando le vas a cambiar aquí su nombre no coloca su nombre para que sea el mensaje más personalizado listo como puede ese mensaje bueno me acaba de escribir que bueno si me interesa no son ofrecenos seguidores como pueda pasar y le voy a enviar que los primeros mil seguidores le estoy diciendo que son gratis ahora bien como puede que dice si me interesa como es lo voy a escribir por ejemplo acá este cuál es la cuenta que deseas a qué cuenta es no en qué cuenta desean los seguidores voy a escribirle por ejemplo en qué cuenta o pásame la cuenta mejor pásame la cuenta pásame la pásame la lista pásame la listo como mujer ahora le acabo de enviar un mensaje ahora bien simplemente voy a esperar a que me responda aún se va a esperar unos minutos o unas horas no sé y luego de eso voy a retomar la grabación así que mientras esperamos quiero que sepas esto como puedes ver aquí dice porque nosotros porque vamos a utilizar ese sitio para generar ingresos porque tiene una fantástica calidad si la calidad es fantástica es increíblemente barato cuando puede ver son centavos lo que nos va a costar los suscriptores seguidores likes comentarios tienen numerosas formas de pago muchos métodos de pago y la entrega es muy rápida sigue súper rápida y recuerda que este método en sí funciona en todos los países en cualquier parte del mundo que te encuentres este método te va a funcionar y ahora quiero que veas esto como puede ver el primer paso de registrarnos por lo cual ya hemos hecho nos hemos registrado el segundo paso va a ser añadir fondos el tercer paso va a ser seleccionar el servicio y el cuarto paso va a ser disfrutar los resultados sorprendentes y bien como puede ver yo estoy utilizando esta web para vender seguidores y así generar ingresos bien estoy retomando la grabación y como puede ver aquí me ha respondido y me ha dicho aquí está y me ha pasado de aquí la cuenta ahora bien si dice jesús y ahora que voy a hacer una opción que tú tienes es esperar que primero te haga el pago y con ese dinero que te ha pagado mandarle a los seguidores y tú vas a ganar dinero otra forma es mandarle por ejemplo una prueba o que ahora mismo yo lo voy a enviar una prueba y si dice jesús y yo cómo voy a hacer para enviarle a los seguidores bien vas a darle clic aquí donde dice añadir fondos primero vamos a darle clic aquí donde dice añadir fondos esto es súper rápido mira simplemente aquí y aquí vas a seleccionar el método de pago puedes seleccionar por ejemplo aquí diferentes métodos de pago voy a colocarlo bueno para que se pueden tener mejor lista aquí en inglés pero como poner aquí tienes paypal tienes con cripto monedas usb perfect monedas tienes varios métodos de pago con buyer también bien ahora simplemente seleccionó solo por ejemplo imagínate que yo lo voy a hacer con usb con cripto monedas y aquí seleccionas el monto cuánto vas a recargar imagínate que yo voy a recargar 10 usb o seleccionas el monto bien simplemente colocas el monto y le das clic aquí en pagar bien vamos a darle un clic ahí para un momento bien aquí simplemente vas a completar simplemente completa los campos nombre vas a colocar tu nombre en apellido cuando vas a colocar tu apellido vas a colocar la dirección de tu correo electrón vamos a colocar la dirección de mi correo electrónico y listo ya bien una vez que tú completas estos campos nombre apellido correo electrónico vas a que un poco más abajo y seleccionas usb voy a matar usb y aquí seleccionas bueno aquí tú bueno aquí yo voy a colocar no en edad webs vamos a colocar y listo y luego le das clic aquí en completar pedido ahí le vas a dar un clic listo una vez que tú le des un clic ahí listo vamos a esperar un momento y aquí nos va a salir la billetera la billetera donde vamos a hacer el pago de los 10 usb como poder aquí está la billetera listo como poder aquí está esta es la billetera esta es la dirección y como puede aquí te dice que la red es trs 20 así que simplemente vamos al depósito y así es como de sencillo vamos a recargar y cinco se te pregunta jesus como yo va a ser un depósito bien recuerda que simplemente vas a que a vainas te vas aquí en billetera recuerda que en fiat and spot va a sacar esa sección en la lupa solo buscas usb le das clic en esa sección que dice retirar y una vez que le dé clic ahí bueno aquí vas a colocar la dirección que para que te dé el sitio web y aquí en red vas a colocar trs 20 y así sencillo haces un depósito pero recuerda que también lo puede hacer por paypal perfect money por payer ahora bien yo estoy retrocediendo porque yo tengo un saldo aquí y ahora le voy a dar clic aquí en nueva orden nuevo servicio vamos a darle un clic acá para una que tú le explica que un nuevo servicio vamos a mandarle los seguidores aquí a la cuenta de un juego y lo tengo que esperando un poco bien aquí está mandando aquí la cuenta así que bien lo que voy a hacer es muy sencillo simplemente me voy a ir aquí a instagram y bueno voy a copiar la cuenta vamos a copiar la cuenta y le dio un corazón casual vamos a copiar la cuenta y aquí voy a buscar el perfil voy a buscar aquí el perfil listo vamos a darle un clic voy a esperar que me cargue y una vez que estoy aquí dentro del perfil bien voy a mandarle los seguidores como puede aquí están las señorías que tiene esta persona bien como poder tiene pocos seguidores vamos a mandarle los mil de prueba tengo poder yo lo hago así con mil de prueba porque en sí es muy bajo el precio para que sepa que es real no y para que sepa que se puede bien así que aquí simplemente en categoría voy a buscar aquí donde dice instagram recuerda que puede cuando tiene servicios de netflix de pinteres dijo como puede mira tiene varios varios servicios para diferentes redes sociales como fuera quizá ahora bien yo voy a hacerlo con instagram y voy a darle clic aquí donde dice seguidores de instagram voy a buscar donde dice seguidores de instagram aquí están van a seleccionar el que dice instagram followers target esta opción que está acá esta opción vamos a seleccionar para hacer el servicio pero como voy a hacer una prueba voy a bajar los seguidores más baratos y los seguidores que son muy baratos es esto seguidores garantizados en 30 días son garantizados pero durante 30 días así que puede elegir esa opción y bien aquí voy a colocar el link de la cuenta de instagram así que bien para colocar el link de la cuenta de instagram simplemente me voy acá voy a copiar el enlace de esta cuenta de instalar que me acaba de pasar voy a lo copio y aquí voy a pegar el enlace bien tengo aquí el enlace y aquí voy a colocar los seguidores que igual para que tengan no y como puede que voy a colocar mil seguidores para que obtenga y como puede estos mil seguidores que le voy a enviar me va a costar 0.84 dólares como poder es menos de un dólar así que bien eso me sirve que me va a costar muy poco como puede que ya puse el enlace le voy a voy a colocar aquí en enviar voy a verificar que sea todo correcto correcto sí y listo bien vamos a colocar en enviar listos un mes ahora bien como puede ya enviado la orden como puede que está la orden ha sido enviada y como puede eso es instantáneo o sea va a ser prácticamente muy rápido los seguidores que va a obtener así que ahora bien simplemente voy a esperar un momento que suba los seguidores voy a actualizar simplemente los seguidores y una vez simplemente los mil seguidores le voy a mandar cuando le voy a decir lo que ya le mandé los mil seguidores y voy a mandar a la lista de los precios que son bien bajos y si es como tú vas a ganar dinero por internet de una forma muy muy sencilla pero bien como puede mirar como puede mirar ya están incrementando los seguidores ahora mismo bueno ni siquiera fue necesario que que mira como poder ni siquiera iba a cortar el vídeo y luego tomar la grabación pero no ha sido necesario como puede ya están incrementándose los seguidores como puede mirar está incrementando los seguidores así que bien mira como puede mirar están comentando mira 375 y va va aumentando lo voy a escribir ya están llegando puedes brindar bien no puede mirar esto y como puedes mirar ya están incrementando los seguidores como puede ver mira y esto me ha tomado prácticamente menos de un dólar sólo 83 centavos pero ahora que eso tú lo puedes hacer que cuando que la primera persona primero te pague y luego tú mandarle el servicio o como yo para que tenga para que tenga más confianza y sepa que eso es real pero enviarle mil seguidores gratis lo que es lo que yo estoy haciendo con poder sólo me cuesta menos de un dólar y una vez que ya tenga la confianza que sepa que es real que verdaderamente le puedo enviar varios seguidores un bajo precio le voy a mandarlo a la lista de precios que igualmente va a ser muy muy bajo así que bien vamos a esperar un momento mira como poder van incrementándose los seguidores van creando seleccionado 51 y va aumentando va aumentando bien como puede mirar que está listo ahora como poder así sencillo cuando vas a generar los ingresos ahora bien ahora mismo que está incrementándose los seguidores le voy a escribir este mensaje que tengo acá como puede que tengo un script simplemente voy a utilizar este script y vamos a mandar vamos a copiarlo como puede ver en si este método es súper sencillo vamos a mandar la cap 10 mil seguidores a 30 dólares mil me gustas tres dólares mil comentarios a 9 dólares 10 mil vistas a vídeo horrible si quiera no sé por qué se ha puesto carnet 3 acepto usd y paypal lo vamos a provocar la sólo acepto usd si me dice que no cuando le diré paypal cuál paquete te interesa no hizo como poder aquí le acabo de enviar y ahora bien como puede que están incrementándose los seguidores como pueden ver que está listo ahora bien simplemente tengo que esperar bueno que es lo que me dice así que bien vamos a como puede ver aquí la con enviar bueno lo visto es un poco así que voy a esperar qué es lo que me responda vamos a enviar y quiero que sepas esta parte de aquí mira aquí nosotros vamos a poder bueno que esta parte de acá mira tú le puedes mandar por ejemplo hasta 10 mil seguidores mira 1 2 3 quiero que veas cuando te va a costar te va a costar solo quizá 1 12 10 mil seguidores va a costar 8.40 dólares y tú lo estás vendiendo a 30 dólares así que bien no sabía que era verdad ahora te envió otra cuenta me gustaría el paquete de 30 listo ahora bien como puedes ver ahora mismo le acabo de escribir vamos a enviarle ok mime la otra cuenta por favor o 7 30 está bien vamos a ver que confirmé y bueno se me ha puesto así es que claramente que sí así que bien voy a esperar un momento bueno una vez que me responde lo voy a enviar mi dirección y así sencillo generas ingresos con poder lo estoy vendiendo a 30 dólares que es un precio muy bajo puedes ir buscar en internet cuánto cuestan en si los precios y los seguidores te vas a dar cuenta que cuestan más de 30 dólares yo estoy vendiendo un precio muy bajo y aún así estoy ganando dinero bien estoy tomando la grabación de condición esperado casi nada y como puede que me dice si está bueno se me ha puesto si estaría y vamos a jesús mejor la misma bueno ahora quiere que le envía la misma cuenta no bien como poder eso es hacer muy bueno los mil seguidores primero para que vea que es real ahora llevamos aquí a la cuenta de ya pasó un poco de tiempo así que vamos a ver cuánto mira como poder ya tiene más de mil seguidores esta cuenta que le acabo de enviar como poder mira si es sencillo bueno ya bueno ha generado confianza tiene confianza y sabe que es real esto y ahora mismo le voy a enviar bueno los 10 mil seguidores no pero antes bueno le estoy pidiendo que me haga el pago así que bien lo voy a mandar aquí mi billetera bien simplemente voy aquí vainas pero voy a seleccionar usb se seleccionó red trs 20 buena bueno copiar mi dirección y se lo voy a enviar vamos a enviárselo acá cuando como poder aquí ya le ha enviado bueno aquí está le voy a enviar a los 10 mil a la misma cuenta le pasó de aquí mi dirección este es mi dirección historia bien simplemente voy a esperar un momento que me respondo no que me haga el pago no que envía el pago así que bueno este creo que tomaré la aclaración a ver si me responde un momento bien como poder aquí está ha visto un mensaje así que bien así que no va a ser necesario que retome la grabación vamos a ver qué es lo que me responde ahora mismo bien esto retomando la grabación y como poder que me mandó una captura de pantalla y bueno aquí me enviado bueno aquí sí que me enviado 20 usb 20 dólares pero en sí era 30 dólares se debe haber confundido así que le voy a escribir este yo voy a escribir este son 30 no vamos a escribir aquí son 30 usb faltan 10 así que bien estemos pero un momento bueno bien nosotros tomando la razón y como poder aquí me cabe mirar el comprobante sí que voy a confirmarlo ahora mismo ni con de vainas bueno le quiero escribir ahora mismo que voy a confirmar lo voy a verlo así que voy a ir aquí me con de vainas y voy a expresar y media averigado justamente el pago que me acaba de hacer así que voy a esperar un momento vamos a actualizar bien voy a expresar vamos a confirmar lo que había envió el comprobante pero igualmente yo lo voy a confirmar directamente aquí en mi cuenta vaina vamos a bajar un poco y listo como puede ver aquí están 10 dólares 20 dólares que me acaba de enviar aquí están 10 20 serían 30 dólares bien ahora una vez que llegan a los 30 dólares vamos a mandarle justamente los seguidores vamos a mandar a los seguidores así que bien listo ahora vamos a enviar los seguidores y primero los seguidores es muy sencillo simplemente vamos a repetir exactamente lo que ya hemos hecho con poner aquí estoy y listo ahora voy a seleccionar aquí un estará igual no voy a seleccionar los que son garantizados 30 días sino vamos a seleccionar la opción acá está el instagram aquí está instagram followers target vamos a seleccionar esa opción que buena opción es mejor no recuerda que nosotros de 30 días utilizamos de prueba porque estábamos regalando no que nos salía un precio súper bajo y aquí también nos va a salir bajo pero un poquito más que esto pero recuerda que eso es mejor ya que no son sólo 30 días no que van a estar así que voy a elegir esa opción y bueno vamos a mandarle un buen servicio no así que bien aquí está como puedes ver y vamos a mandar su link vamos a justamente acá el enlace vamos a que la cuenta voy a copiar la cuenta listo copiado una vez que copió la cuenta vamos a parar aquí el link y vamos a enviarle ahora mismo los seguidores por colocar 10 1 2 3 listo 10.000 seguidores y ahora mismo simplemente le voy a dar clic aquí en su me voy a verificar que esté correcto el enlace y están followers target aquí están los seguidores voy a contar 10.000 y ya está en sus ministros vamos a darle un clic ahí vamos pero un momento iba a ser como va a incrementar la cuenta bien como puede que sale listo como puede el servicio se ha hecho bien como por acá también el servicio se ha hecho y va a durar entre 0 a 15 minutos y hace de 0 20 minutos así que bueno generalmente es rápido así que bien seguramente ya de estar en proceso así que bien vamos aquí a la cuenta vamos a actualizar vamos a utilizar la cuenta y bien tiene 1.035 ahora mismo como puede tener 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 vamos a colocarle 6.000 productos aunque bueno aquí en la cuenta me dice que bueno va a durar entre cuánto entre 0 a 15 minutos cuando yo lo coloco la mitad no porque bueno generalmente es muy poco pero hasta 15 minutos puede tardar así lo que te dice así que yo simplemente le pongo 7 bueno porque bueno es poco probable que se vaya a 15 o bueno las veces que he hecho ha sido muy poco como pueden ver en el anterior que hice fue súper súper rápido y bien como puede ver que está 1110 y los seguidores van subiendo como poder así sencillo genera ingresos como pueden le estoy vendiendo seguidores a un precio súper bajo más bajo de lo que podría encontrar si se va a google y comienza a investigar como fuera que está 1157 vamos a seguir actualizando 1201 y van subiendo 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 ya están llegando los seguidores vamos a ver vamos a confirmar cuando ahorita 183 vamos a confirmarlo y ahora mismo 1435 como poderes inicialmente están ya subiendo lo voy a mandar el mensaje ya están llegando los los seguidores listo bien eso retomando la grabación y como puede que mi pantalla ya cuando están subiendo los seguidores y cada vez sigue y siguen siguen más subiendo como puede ser utilizando y ya tiene 8.553 sigo eres esta fuente y cada vez va a seguir subiendo como puedes venir y los dismincedores cuando al inicio me inseríamos 11.000 para los que tenía va a tener 11.000 y tantos seguidores y cada vez sigue subiendo ahora recuerda que siendo ese el único método no es la única forma que podemos ganar dinero también podemos andar bien o simplemente abriendo otra pestaña y otra pestaña vamos a buscar si fans web y le da clic al primer enlace una vez le explica el primer enlace va a ser acá y como poder dice comprar cuentas de instagram y canales de youtube fiel para con poder que se ven en varias varias cuentas de instalar quiero ver este ejemplo como poder esta cuenta de instagram tienen 18 mil 300 seguidores y lo venden a 150 dólares ahora bien lo que tú puedes hacer es crear una cuenta de instalar a subir fotos y infrarlo de seguidores para luego venderlos y si es en sus por ejemplo aquí vamos a utilizar esta web cuánto me va a salir bien como puede aquí está bueno colocar un salón followers target recuerda colocar esta opción target no para que cuando los figores siempre estén o sea estén permanentes y aquí vas a colocar la cantidad voy a colocar por ejemplo 19.000 como puede que están 19 seguidores a tu cuenta de instagram va a costar 34.77 dólares y como puedes ver lo están vendiendo lo están vendiendo a 150 dólares y eso lo pueden hacer con diferentes cuentas otra cuenta y otra y otro y así puede generar múltiples montes ingresos como puede mirar que hay otra cuenta de esa cuenta de 23 mil 400 seguidores le están vendiendo a 200 dólares bien ahora yo vamos justamente acá vamos a ver cuando nos costaría 24 mil vamos a casa 20.3 sería 43 dólares nos costaría y eso cuando están vendiendo a 200 dólares como puede ser sencillo simplemente crea su perfil sube fotos infla los seguidores y lo puedes vender en este sitio web en ese sitio hay mucha gente que entra compra vende cuentas de instagram y canales de youtube como poder es un método sencillo ya te explico dos métodos para que puedas ganar dinero una vez vendiendo seguidores a cuentas de instagram y la otra vez tú vendiendo un perfil con tu cuando con la cuenta de instagram ya inflado como poder en este sitio de fans y bien así que fue este vídeo si te gustó te invito a que visites mi blog que este es avionerojesusblog.com y si es jesús donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien así que fue este vídeo de youtube y donde estamos viendo en el siguiente